Con el respeto de los aquí presentes y con mucho cariño, protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes en particular del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, los reglamentos y acuerdos que de una y otra de mano, así como desempeñar leal y eficazmente cargo de Presidenta, del Patronato, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapotlanejo que hoy se te confiere, trabajando principalmente por la atención y el servicio de nuestra población vulnerable. Si así no lo hicieras, que la Nación, el Estado y el Municipio te lo demanden, y si no, yo te lo reclamo. Felicidades.